Esto es Siberia Esto es Siberia Tengo una castana Samurai Tengo una castana Samurai pa' tu jevo Vendo poposita, puro caramelo Salió del agua fresh, no pone perro Pero hasta conmigo me la llevo pa'l infierno La llevo pa'l naraca y pa'l bloke Niño, pues, hija, tengo duro y el toque Con los pibes pasa, pasa, puro roche No hay idea mía, pero tiene todo al foque Me la veía, peco, para el blur Si me pego, mami, con que le juro en Singapur Cuidado donde tú pisas, cuidado con el Skur Que tan muevo en el trap, pero contigo atrapa Yo me paso por el pico la fama Porque no te quiero, ya no, si tú me amas Yo no quiero que me llame a la semana Me llame el ojo y no descule la espalda Tengo tipos y distintas cepas Tú no te metas, ni la cabeza en donde no te quepas Sé que me quieren comer como arepa Yo soy el mejor fruto porque no tengo pepa 4, 4, 40 pounds, melda chacra round All these niggas sticking out of vicious I don't give a fuck All these pussy all can't shoot, but no one one on one All these weasel, I get vicious like a chart and a foy-poe Yo no queisha, desquiciada Facho el reggaeton con el Tano Siempre un Juzu con el chakra Con el Jutsu, ma, frisones de la trala Tomo sasu, ayata Yo mo en el agua, me lo muevo en la igua, ya, ya Me lo muevo en la igua, ya, ya Me lo muevo en la igua, ya, me lo muevo en la igua, ya Si yo iría más, si yo iría más alto Me llamarte con se la madre Me llamarte con se la madre